amigas y amigos de nuestro canal de youtube margarito music la recomendación es para que compartan compartan le den like suscríbanse a nuestro canal de youtube activen la campanita y estamos en un lugar muy bonito entre mocorito y guamuchil aquí estamos y estamos pues rescatando toda esa música que hizo historia que fueron los que empezaron a abrir camino desde un principio los primeros grupos norteños de acá de culiacán de acá de sinaloa sin duda alguna los alegres de capomos para que ustedes vean ahí donde está la fotografía donde está el reloj miren nada más tenemos este tocadisco este tocadisco bonito para transportarnos a aquellas épocas cuando iban iniciando las agrupaciones cuando iban sacando pues los discos de acetato o de vinil así que señor rigoberto cómo está usted muy bien con el simple hecho de estar con una historia con una institución como usted el gusto es para toda la gente que estamos platicando pues con los alegres de capomos ellos son los que sacaron la canción de el cochicuino cuál otra la de me piden también cuál otra jonathan del super éxito flor de capomo una canción pues muy bonita cuéntenos cuánto tiempo duró el grupo los alegres de capomos don rigoberto logramos como no siempre unos 40 o 50 años siempre 40 o 50 años muy niños muy chicos don rigoberto junto con su hermano don lombardo higuera así que platíquenos cómo fue que grabaron esta canción que es la de la de flor de capomo cuéntenos la historia pues miren nosotros andamos por sonora en una gira ajá y ahí en un pueblito que se llama las guásimas sí hay una tribu de yaques sí y en ese momento por allá estaba en el estado de un cine ambulante ajá y el locutor que nos pasaba programas en el febrero es una hora se convirtió con ellos porque le pidieron que los alegres de capomo estuvieron ahí en el sitio ajá sí y cuando estuvimos allá este luego llegó el jefe y pues sí nos saludó y todo miren muchachos me gusta mucho su música y yo tengo dos canciones para regalar el compositor el compositor cómo se llama el compositor juan moroyoke juan moroyoke la primera se llama flor de capomo flor de capomo y la otra se llama juanita vaquera ajá pues luego luego nos la cedió bueno se estudiaba y quiero que quiero ir a trabajar con ustedes en los acetatos sí 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 inmediatamente como no y nos vinimos a culiacán y fuimos a méxico sí porque nos llamaron las grabaciones ahí en disco rap y ahí sacamos esas dos canciones es sin duda alguna el éxito más grande de los alegres de capomos la flor de capomo por la verdad sí esa grabación nos ayudó mucho y también el coche cuino el coche cuino nombre esto es la historia mis amigas y amigos valoremos a los músicos de antes porque de ahí está el gran talento que muchas veces pensamos que las canciones son nuevas cuando realmente ya tienen mucho tiempo y me acuerdo con el coche cuino coche y no se enredaban al momento de cantarla no porque no por nada nuestra parte pero todo el tiempo no gustaba estudiar la música no se acaban el celular no había sí y aquí metía esto pues qué bonito yo bonito ricoberto tenerlo aquí en vida y que se cuente la historia de cómo nació el grupo pues los alegres de de capomos alegres porque eran muy alegres y de capomos porque es el lugar donde queda capomos acá en sinaloa ok 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 junto con su hermano lombardo lombardo quien les enseñó a tocar los instrumentos por la verdad nadie de momento nadie porque nosotros nosotros no andamos a veces viendo sin que otro que veían cómo le movían a los dedos y quiénes eran esos músicos pues claro que si yo ya pues me tocó pero también a otro grupo muy famoso de guamúchil los llaneros de guamúchil y que ustedes iban a los bailes para ver cómo tocaban como les decía la idea era aprender de quién fuera pero la idea era aprender miren nomás para que vean cómo batallaban mucho los músicos antes que querían ser músicos y no saben no tenían quién enseñarles ahora ya existe la tecnología que ya existe el programa que esto en youtube de los vídeos pero antes batallaban mucho va eso qué bonito me da gusto me da gusto estas historias verán cómo disfruto compartirla así que la gente las a valores las vean las compartan porque vale vale la pena recordar lo que es la historia y aquí tenemos pues el tocadisco miren nomás el tocadisco nuestro amigo jonathan toda la escenografía hasta la carreta donde se transportaban los no sé si es pura cura es parte de la escenografía porque antes como se transportaban y miren nomás que chulada de discos los alegres de capomos donde viene la misma cantina para que son para pasiones que problemas mujer sin nombre entre copa y copa la cariñosa morena de ojos negros tres días esos coleccionistas aquí tenemos oro puro y también tenemos otro los éxitos miren nada más lado a lado de vea que chula porque antes se se volteaban los 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 discos se volteaban entonces de así como los los casetes también se volteaban dice el mar y la esperanza se soltó el diablo dice alza sus brazos chiquitita bueno pues a toda la gente que le interese estos discos aquí los tenemos para alguna muestra así que aquí la música es para compartirse no y otro más que dice aquí los alegres de capomos de capomo volumen 2 viene nada más dice me piden un súper éxito me piden bien aquí yo pensé que era de los alegres de terán y no son de ustedes son los que lo grabaron originalmente que chulada como me has pagado mal para que para que chepas dice aquí tierra mala el casi casi limosna de un hijo no puedo comprender comprender es envidia el coca-cola el coca-cola dice te sigo esperando que bonitos discos aquí tenemos más discos para que ustedes vean los estamos mostrando mura chulada dice el ataúd rodante aquí también hay más espero que no se me caigan estos dice lucio villarreal tu nuevo cariñito roberto carrillo severo cruz linda huerita dice mi grandota juan bedoya vidita mía corrido de olegario miren nada más pues que chulada que chulada de discos que tenemos por acá todos estos discos pues los que los tienen pues aquí los alegres de capomo dice a medias de la noche pensar en ti el coche cuino aquí viene poco a poco decídete por dios dice por amor el amor no se vende 10 puñal puñales bueno pues muchos muchos discos que siente usted qué opina acerca de la música de hoy en día don rigoberto por la música de antes yo pienso que era mejor música porque tiene sentido tiene mucha mucha mucho algo que decir y la música de ahora pues hay grupos que si no faltara nadie música ya que no 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 pasa para nosotros que conocemos este tipo de música y pues yo no pues cada quien va pues qué bonitas palabras de don rigoberto miren nada más y le vamos a mostrar una fotografía de donde está nuestro amigo rigoberto con los cadetes de linares aquí tenemos una y por supuesto aquí tenemos otra donde reciben un reconocimiento el reconocimiento por las altas ventas también que chulada así que mostrando y obviamente que no nada más se movían en las carretas también se movían los aviones y aquí para muestra una foto miren nomás aquí está cuando se iban de gira artística va así es eso para llegar más rápido en aviones y por supuesto aquí están aquí está la foto con los tigres del norte que los tigres del norte aquí la tiene mi amigo aquí también tenemos otra cual es esta aquí tenemos a los broncos de reinosa y autografiada está autografiada la foto para que vean que chulado don paulino vargas autografió la foto y aquí tenemos pues a chayito valdés también a chayito valdés todo lo que son los recuerdos de los alegres del capomo y también tenemos al tremendo piporro ahí está piporro también retratado en esta fotografía con los alegres de capomo y tenemos a quien más al señor lorenzo de monteclaro esto es la historia de la música lo que rescatamos aquí en nuestro canal de youtube donde ofrecemos contenido variado de para todos los gustos a donde le damos oportunidad a los nuevos talentos también pues de antemano muchas gracias muchas gracias este don rigoberto por compartir esta bonita plática muy bien don margarito yo le agradezco su preocupación de visitarme y hacer esta entrevista la cual pues la voy a conservar como todas las fotos que tengo y para estarla viendo para saber que todavía pues tengo una poca de fuerza por seguir adelante y saludos también a su hermano como no con todo gusto no se me olvida pero próximamente en esta semana viene y le mando un saludo a él y a toda su familia perfecto pues gracias amigas y amigos parte de la historia los alegres de capomos para toda nuestra gente dios los bendiga saludos a todos gracias gracias